No tenemos el perito moreno, no tenemos montañas, no tenemos grandes ruinas arqueológicas, pero tenemos a la gente. Nos retiro a Uruguay y particularmente a Maldonado y a Punta del Este, estemos competitivos o no. Ahora, si arriba estamos competitivos, estamos hablando de una actividad por la cual ingresa al país casi 2.000 millones de dólares al año. Hablamos de una de las industrias más pujantes del país, el turismo. Dimensión Uruguay, este jueves a las 21.